Guretan Murgitlota 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 Amoan, kaizo joanen, kaizo erikoan ontzara noan basatos janario sobran daraman guz osoa basatxeku. Hei, no oskiba noan la maniera osoanera boita zoa. Digo, bako toro pisto tamo zen itxasak da. Digo, bako toro pisto tamo zen itxasak da. Digo, bako toro pisto tamo zen itxasak da. Deberan si berri, olera cori, eñor si cosi. Hau gu gu lepuri egokiena, arantxa, arantxa, amustak, amaita jarretak, aiaudak, berri daiz. Itxorin dezegun orain. Eta bukatu arren bat jango barrenu. Eriki, un solonget adonci ya. Bergera, carni hau lagun eche novedad. No, hau solto echala. No, hau solto echala. Eres un mochi. Eres du mochi coa laguna. Paioxe. Bota berri, berri, canaera. Lako usk, egite cogido e nena gaforla. Bai, es du ibeia txala. Eriki, desagun lo piskau. Minordei. Mai, viichun. Eriki, desaguna coa laguna desegun hori. Set, li du ibailean! Eriki, desagun. Kom datu mara dena, diazi. Vale, oye aquí, bala aquí, ondo se le di, jango litúr, coxo hago ezi, este te gringo sabele a mí. ¡Mmm, la lata bate, con su glúte! ¡Lle vale! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Eh! 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 ¡Me mire y damos allá! ¡Ich glía, da! ¡Tiene en garras! xente mont don, se sabe que hay una noche en el yine. ¡A high gober a doe! ¡Lale! Arranche ese meme de bar. ¡Has caitas las ue! De garro, de baño, de baño, de estela. ¡Vai, vai! ¡Vené a la! ¡Ove, orrera! ¡Gaño, charran un nico! ¡Orena, una parada! ¡Vai, vai, vai! ¡Vené a la de aquí! ¡Ole! ¡Vamos a la de aquí! ¡H Spy! ¡Vamos a la de aquí! ¡Vamos a la de aquí! ¡Vamos a la de aquí! ¡Ahora, un al換ado! Aureko solo me ha quedado. Me ha quedado. Me ha quedado. Olicurten duzu en. Itzazo en txia. Espaldito. Betatutako afa de aquí. Urre hogari omen zelaman. Salva itezen. Gau, bezean es. Para que en una entónico sin entela. Tzuc o lagador. Ademendi. Ese diujan naipañari oien. Nola como cana moxió a tizango diren. Ja, 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 ja.